Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy, muy bien porque la verdad es que estoy muy, muy contenta debido a que pues vengo llegando del trabajo y mamá me informa de que hay un paquete para mí, un paquete bastante inesperado y que, bueno, personalmente a mí me encantan esos paquetes que llegan de sorpresa, que no estás esperando nada y de repente hay un paquete ahí para ti y que pues no me pude esperar más y decidí a grabar ahorita, así que perdón la iluminación, sé que no es la mejor, pero pues si no, no iba a poder enseñarles que hay adentro del paquete y que pues bueno, este es el paquete que viene de parte de nuestros amiguitos de HarperCollins México. Muchas, muchas gracias. Ya estoy preparada, ya tengo aquí las súper tijerillas y pues vamos a ver qué es lo que nos han mandado. Ok, ¡oh Dios mío! La voy a tratar de abrir así para que ustedes vean al mismo tiempo que yo y perdonen los daños causados a la caja, realmente tuve una batalla con ella hace unos momentos, pero bien, choco chocón. Esto es demasiado para mi corazón, se los juro. ¡Oh cielos, yo vi cuáles son! ¡No, no, no! Esto está demasiado intenso, demasiado. Me leyeron la mente. Creo que nunca había dicho que quería estos libros, pero desde hace años atrás los quería y creo que ya vieron cuáles son. Pero bueno, dejen a Broglin esto para mostrárselos. ¡Qué emoción! Bueno, ya vi algunos, no he visto todos, pero chocón, chocón. El primero que viene en la cajita es el libro de Shadermee, escrito por Tajera Mafi. Y que pues bueno, les voy a mostrar las portadas en español, las que trajeron a México, para que ustedes se den una idea de por qué crean los libros en sus portadas originales. Y es que no, no, no. ¡No, vean esto! De verdad, ¡qué diferencia! Esto realmente no me gusta, pero para nada. En serio no me gusta. Ya leí el primer libro y quiero que sepan que es genial, es muy muy bueno. Y que pues ahorita que ya lo tengo en inglés, realmente estoy deseosa de volverlo a leer para saber qué pasó con la historia, ya que solo he leído el primer libro. Y que bueno, en realidad fue uno de mis libros favoritos de hace algunos años, así que ahora hay que leerlo en su lengua original, a ver si cambian algunas cosas. Pero bueno, lo interesante sobre estos libros es que hablan sobre esta chica llamada Juliet, que pues tiene una peculiaridad, y es que su piel es letal, o sea, si tú la tocas, mueres en el momento. Es algo bastante interesante, pero también a la vez triste, porque nunca va a poder tocar a aquellos que ama. Y que bueno, realmente ella va a ser encerrada en un como manicomio, después se va a escapar. Y que bueno, ¿para qué les cuento? Muy pronto les traeré la reseña. El siguiente libro que me mandaron en la cajita es la segunda parte, que se llama Unravel Me, que pues bueno, aquí en México se llama Las manos de Juliet, que también lo tengo aquí para que lo vean, que es esto, Las manos de Juliet, y que pues bueno, obviamente prefiero esa portada. También nos mandaron la tercera parte, que se llama Ignite Me, y que bueno, personalmente de todas las portadas de la saga de Shatter Me o trilogía, esta es la que más me gusta en lo personal, amo este ojo, no sé, está súper bonito. Y también agregaron el 0.5, 2.5, creo que se puede leer después de la segunda novela. No sé, aquí les estaré poniendo en qué orden va este, pero bueno, este también me lo mandaron. Y que bueno, muchas gracias a Harper con ese, ¿verdad? Tenía muchísimas ganas de estos libros, porque realmente se me hacen súper artísticos, en serio, amo las portadas. Estoy muy deseosa de leer toda la saga, de saber qué va a pasar con Juliet, de leer más sobre mi queridísimo Warren. En serio, muchas, muchas gracias. Se los enseño todos juntos para que les le den un ojo con la portada. Este me llama la atención porque es el único ojo cerrado. Son de las portadas más bonitas que llegan a mi librero, de verdad. Se los hicieron, muchas, muchas gracias. Y que bueno, además, Tahereh Mafi tiene una manera de escribir sumamente poética, muy cautivadora y que te puede estar contando cualquier cosita, pero tiene una manera de escribir que parece un poema. Entonces estoy muy, muy deseosa de empezar estos libros y de traerles una charla completa. O no sé si prefieran que una reseña por libro o una plática completa de todos los libros. Por favor, déjenme en los comentarios qué les gustaría ver más. Y que bueno, estoy viendo que eso no es todo, que hay más en la cajita, que pues aparentemente... No, son dos libros más en la caja. No, 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 se lucieron, se lucieron. Y ya sé cuáles son. Y es que bueno, en el catálogo de las novedades yo había visto esto y dije, Dios, yo lo quiero. Y pues estoy muy contenta de que me los hayan mandado porque soy súper fan de los libros de arte. Son ilustraciones bastante abstractas, que son como con figuras. Y que lo más interesante es que trae unos números que te van a decir de qué color van para que pues te quede el diseño tal cual como lo estás viendo en la fotografía. Que lo abrimos para mostrarles algunas de las ilustraciones, lo abrimos. Y que bueno, el libro se llama Color Me Wild. Y que son de los diseñadores Hope Little and Setín Kankaraduman. O algo así, no sé. Pero bueno, vamos a ver qué tal están los diseños. ¡Wow! Están súper increíbles. Vean, algo así es como se tiene que quedar. Y que a todas las personas que compren el libro y que los hagan, les tienen que quedar de la misma manera, por lo mismo que trae los números. Que bueno, aquí están los diferentes diseños. ¡Oh, Dios mío! Me estoy muriendo literalmente por hacer el del lobo. Que bueno, aquí viene algo bastante interesante. En la parte de hasta arriba, no sé si me alcanza a percibir, viene exactamente el color y el número para que pues todos queden igualitos. Aquí vienen los diseños terminados. Déjenme, les muestro algunos para que se den una idea. ¡El panda está increíble! No, no, no. El macaco, el orangután. Si les dije que iba a empezar los de Tajera Mafi, ha sido una mentira total. Los primeros que voy a empezar son los de artes tan increíbles. Y es que se los juro, a mí me encanta hacer este tipo de trabajo. El último libro que viene en la cajita es el de Color Mead. ¡Ay, no! ¡Es de perros! No, 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 no. Voy a morir de amor. Pero bueno, déjenlo abro para que ustedes tengan una idea. No, amo a los perros. Se ven Yorkshire, se los juro, me muero. Y lo voy a empezar ahorita mismo en cuanto termine este video, el del Yorkie. Porque realmente yo tengo una y no sé, son mis perros favoritos. Y qué bueno. ¡Ay, no, 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 no! ¡Me muero! ¡Sí viene un Yorkie! ¡No! Esto está demasiado genial, demasiado genial. Chéquense. Ahí están los perros posibles a dibujar con el libro. Y qué bueno, déjenles muestro. ¡Ay, no! Sería perfecto si hubiera uno de un Rottweiler, realmente. Pero... ¡Ah, sí viene un Rottweiler! No, no, no. Este libro me acaba de leer la mente, se los juro. Chéquense. Aquí está. Y pues bueno, esos son todos los perros que puedes realizar. Y qué bueno, les repito, está genial. Porque en la parte de arriba viene exactamente el tono a utilizar. En qué espacio geométrico va. Entonces, a todo mundo le van a quedar igualitos. Igual de padres a todos. Así que si les gusta este tipo de libros, les gusta colorear, pero luego dicen, no, es que yo no soy tan bueno ni nada. Estos son la mejor opción porque realmente van a poder crear trabajos increíbles y que no les salgan bien. Así que sí, muchas gracias a HarperCollins. Realmente se lo hicieron muchísimo con los libros que me mandaron. Y qué bueno, fueron estos los libros que me mandó HarperCollins. ¡Muchas, muchas gracias! Y qué bueno, me gustaría saber qué libro les gustaría que yo comenzara primero. Aunque claramente ya se dieron una idea de cuál me gustaría empezar primero. Pero pues claro, me gustaría escuchar sus opiniones. Y bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Y si les gustó, por favor regálenme un like en la cajita. Por favor, suscríbanse. Y pues la verdad no les cuesta nada y me hacen muy muy feliz con ello. ¡Mucho! Como siempre, espero que tengas un excelente día. Que te vaya súper bien en lo que sea que estés haciendo o en lo que sea que vayas a hacer. Mis mejores vibras son para ustedes. Y nos estamos viendo muy pronto en el próximo video. ¡Bye! ¡Suscríbete!